A esta hora de la tarde, el 4 conecta con una actualización informativa central de noticias agradecidos y por supuesto que el 4 conecta siempre. Un fin de semana en nuestra gente. El Ministerio Público presentó acusación en contra de los implicados en el caso Calamar y otros nuevos que serán agregados en la instancia. Así lo dio a conocer el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, el magistrado Wilson Camacho. Y es que esta imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, así como también desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, además de lavado de activos, entre otros. Mantenga la sintonía junto a nosotros, 6 de la tarde, 9 de la noche, nuestras próximas emisiones en Central de Noticias, el 4 conecta. Gracias por acompañarnos.